Hola chicos, hoy estaremos hablando de QuitLogic Corporación Cantidad de empleado de QuitLogic 48 Código de QuitLogic, Q-U-I-K Precio de inversión de Q-U-I-K es ahora de 6.31 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de QuitLogic Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información